Con mis amigos, en el concierto de mi tan duro, tu sentimiento es fija que me veras si estás presente, brindando aguante con quienes sienten como yo siento latir en la sangre mía, salvando mis días junto a su sonido brutal mi vida, resiste su ruina en el reflejo de mi presente, sin él no hay nada que me contente.